Bueno, llegó el momento, señores y señores, del juego nuevo. ¿Quién dijo? Y yo tengo 200 dólares para el ganador. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Mira, jubilado de la Autoridad de Energía Eléctrica, te tengo una notición porque ahora MMM es el plan oficial de los jubilados de la AEE. Y si te fuiste a otro plan, puedes cambiarte y recuperar tu aportación patronal. Cuenta con mejores beneficios y servicios exclusivos. Y tienes un total, un ahorro total de hasta 8,925 dólares al año. ¿Tu plan? ¿Hace esto? MMM, sí. Oye, y si eres un jubilado activo en el plan de salud Medicare Advantage de la AEE, al 1 de agosto del 2021 en adelante. No esperes más. Llama ahora al 1-833-647-9555. Bueno, yo tengo aquí el juego nuevo que se llama ¿Quién dijo? Yo tengo aquí unas frases, algunos cantitos de canción. Tengo algunos artistas que han dicho algo que se ha pegado. Se llama ¿Quién dijo? Y entonces yo le voy a decir cada frase y usted me va a decir ¿Quién lo dijo? Javier, buenas noches al micrófono. ¿Cómo está? Buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. ¿De qué pueblo nos visita? De Lares. De Lares. Mire, Javier, entiende cómo es el juego. Le voy a hacer 12. ¿Quién dijo? El más que acierte entre usted y el próximo que venga por ahí, que es Taira, se lleva 200 dólares. Así que tiene que buscar la manera de ver si es una canción, si alguien lo dijo, cómo es la cosa. ¿Está bien? En su casa yo quiero que todo el mundo juegue conmigo a ver si ustedes saben. Comenzamos 12. ¿Quién dijo? Tenemos las acertadas en pantalla ya. Comenzamos ya. Mis antenitas de vinil han detectado la presencia del enemigo. Correcto, tiene uno. Muy bien, vamos bien. Por ahora nos damos un beso antes que el mundo se acabe. Paso. Ese fue Residente, vamos para la otra. Ok, dice. Yo sería borincano aunque naciera en la luna. Los Pelú, el Pelú, Puerto Rico. No sé. Paso, paso. Yo sería borincano aunque naciera. Paso, paso, no sé. Ese es Fiel a la Vega. Bueno, la pegó al final, Fiel a la Vega. También Ray Brown. Ray Brown. Vamos para el próximo, dice. Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. Ese es el burro. El burro, sí, correcto. El burrito de Shrek. Tiene punto. Muy bien. Vámonos. Sigue tu camino, que sin ti me va mejor. Sigue tu camino, que sin ti me va mejor. Pa' Bonnie. Pa' Bonnie, correcto, sí. Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. El de la presión, el de la torta y sin reversa. Tírense muchachos que yo no soy rencoroso. Paso, paso. El Fadel, no sé, no sé. ¿Quién? Esto es el Fadel. Esto es el Fadel, sí, correcto. Próxima. Un día sin risa es un día malgastado. ¿Quién dijo esa frase? No sé. Paso. Charlie Chaplin. Próxima. ¿Quién cantó? La mejor versión de mí. No la conociste tú. Esa fue Nati Natasha. Bueno, hay varias versiones, pero una de ellas fue Nati Natasha. Seguimos. Hay personas por las que vale la pena derretirse. Olaf. ¿Quién fue? ¿Qué película? ¿Qué película? Hay personas por las que vale la pena derretirse, Olaf. Sé cuál es la película, se me olvidó el nombre ahora. Esa. Frozen. Frozen, sí, correcto. Vamos bien. Lleva cinco, Alex. No te dejes engañar por lo que parece hermoso. No te dejes engañar por lo que parece hermoso. El amor no es solo sexo. El amor no es solo gozo. El amor no es solo... Esa misma. La mujer de fuego. Olga Tañón. Olga Tañón, sí, correcto. Próxima. Fuera, catarro. ¡Fuera, catarro! Están aquí por la mañana con Alexandra. Alcapurria. Susa. Susa, correcto. Muy bien. Botaron la pelota tu papá y tu mamá. El gran combo no fue. ¿Ese fue quién? El gran combo no fue. No. Próxima. Ese fue Willy Rosario. Mírate. ¿Estamos ahí? Tiene las 12 preguntas. Muy bien. Javier, pase por ahí. Siguiente aceptada, Alex. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Fuerte el aplauso. Vámonos con la próxima participante. Venga para acá, mi amiga. Taira. Taira, venga para acá. Taira, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Bien. ¿Usted es la mamá de? Alan. De Alan. Alan le encanta la lucha libre. Sí, su programa. Y nuestro programa. ¿Y le gusta jugar lucha libre? Todo el tiempo. ¿Se pasa jugando y tirándose? Pobrecito del papá, sí. ¿De verdad? ¿Y le hace llaves al papá y eso? Por lo menos con el papá y no es con los compañeritos ni con los amiguitos. Exacto, exacto. Alex, me retó ahí. Me retó ahí. ¿Quieres retar a finito? ¿De verdad? Sí. A finito. Este es bravo. Este es bravo. Bueno, Taira, lo mismo para usted. Yo le digo la frase y usted me dice que él lo dijo. ¿Ok? Comenzamos. ¿Quién dijo? ¿Preparada? Nos fuimos ya. Wazowski, no llenaste tus papeles anoche. Ay, el de... Ay, el otro. Wazowski, no llenaste tus papeles anoche. El de gorro. Wazowski. Wazowski. Wazowski, no llenaste tus papeles anoche. Mike Wazowski. Woody. No, este... Woody es de otra película. El de Monster In. Monster In, sí, correcto. Muy bien. Dice, atrévete, te salte del clóset, destápate. ¿Quién canta eso? Residente. Residente, correcto. Dice por aquí. Yo no he visto a Linda. Una canción. No sé, paso. Próxima. Dice... Tengo la camisa negra. Juanes. Juanes, correcto. En Cabuya vuelve y tira. Ese animador de la televisión, de los grandes de Puerto Rico, en Cabuya, vuelve y tira. No sé, paso. Ese es Don Cholito. Próxima. Dice... Qué difícil es ser yo. Qué difícil es ser yo. Sé que es de una película, pero no recuerdo. No. Ah, pues no. Mía. Vamos con la próxima. Seguimos. Vamos allá. Dice por aquí. Dice... A ella le gusta la gasolina. Daddy Yankee. Muy bien, correcto. Dice... Y tu abuela, ¿a dónde está? No sé, paso. Y dale pa' abajo. El gallo. Y dale pa' abajo. Siempre seré. Mira tus deseos de amar. Ese soy yo. No sé el nombre. Siempre. No sé. No sé el nombre. Ese cantante. Salsero. Ese es el Tito Roja, nuestro gallo salsero. Coge pa' tu casa. Camínalo. Camínalo. Gilbertito. Gilbertito, correcto. Próxima. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Gilbertito. No. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. De Panamá. No sé, paso. De Panamá, salsero. La vida te da sorpresa. Willy Colón. María Elena, ¿está contenta? No sé. De antre. Ese fue Rubén Blades. No hay punto, no. Seguimos. ¿Cuánto me fue? Última. Dice. La belleza es el esplendor de la verdad. ¿Quién dijo eso? Un pros. La belleza es el esplendor de la verdad. No sé. Ese fue Platón. Bueno. Me dice producción. Está contando por ahí. Vamos a ver. Hizo cinco, Alex. Hizo cinco. Gracias, Taira. Pasé por ahí. Gracias, mi panita. Venga para acá, Javier. Javier, se llevó los 200 dólares. Venga para acá, mi amigo. Eso, Javier. Dale, DJ. Javier, te llevaste los 200. Oye, Javier lo hizo muy bien. Gracias a MMM. Caminamos juntos. 200 dólares. Gracias, mi amigo. Gracias por estar con nosotros. Oye, productor. Productor. Estoy feliz. ¿Estás feliz? Sí. ¿Por qué? Porque el domingo tenemos un programazo. El domingo a las seis en punto, mi amigo. Usted no tiene que salir de su casa. O sea, mire, quédese en su casa tranquilito. Usted se da un bañito. Está con toda la familia. Ve toda la programación de Telemundo. Ve las noticias. Ve todo bien chévere. Y a las seis en punto, viene Puerto Rico. Gana. Uno puede salir, pero llega temprano, a las seis, pone Telemundo. Ve las noticias primero. Hay que estar informado. Claro. Después venimos nosotros y por ahí nos vamos. Tú sabes que estuve ayer en una tienda que me invitaron a la inauguración. Y la hija de la señora me dice, yo tengo que salir de donde sea, pero yo tengo que llevarla a las seis en punto a casa para que vea Puerto Rico. Gana. Increíble. Así que le envío un besote a toda la gente que dice tanto cariño, tanto amor. Oye, Adolfo, hoy es viernes y mira quién llegó ahí. A Tukiti. Llegó el turistólogo. ¿Turi? A Tukiti. A Tukiti. Muy bien, perfecto. ¿Y qué clase das allá? Yo dirijo el programa de guías turísticos y soy profesor. Ah, ok, perfecto. Muy bien, qué bueno. Hace un montón de años. Seguro que sí. Oye, turistólogo, ¿de qué pueblo vamos a hablar hoy? Pues no, vamos a hablar de pueblo hoy. Vamos a hablar de monumentos. ¿Monumentos? Mira. Me gusta. Los países construyen edificaciones para demostrarle al mundo quiénes son, lo que aspiran y quiénes fueron. Claro. Eso es la arquitectura, los monumentos históricos. Eso tiene un lenguaje. Claro. Pero también, como resaltamos los grandes hombres, también tiene otro lenguaje. Claro. Se le llaman el lenguaje escultórico. Claro. Tienes estatua y tienes monumentos. Una estatua se convierte en un monumento cuando tú la levantas en un pedestal. Por ejemplo, yo te tengo un pedestal. Quiere decir que yo admiro, te tengo en un sitio alto. Más allá. Eso es lo que significa un monumento escultórico. Interesante. Un monumento monumental. Ok. Pero en Puerto Rico, oye, me tenemos un monumento por un tubi 7 llaves. Un montón de monumentos. Entonces, del 1990 al 2005 se hicieron más de 150 monumentos en Puerto Rico. Vamos a verlo, vamos a verlo. Bueno, pero vamos a ver los añejos. El primero, el que se dirige en Puerto Rico, que habíamos hablado anteriormente aquí en el programa, es el monumento funerario que está en el Yunque, 1825, y es un monumento a los que defendieron a Puerto Rico. ¿Está en dónde? En el Morro. Ah, en el Morro, perdón. Entonces, tú vas a ver, mira, tiene una columna truncada. Eso quiere decir que es un monumento a gente que murió joven. Y es un monumento a los que defendieron a Puerto Rico en la guerra del 1625, cuando los holandeses atacaron a Puerto Rico. Muy bien. Vamos a ver la próxima. Este no lo conoce nadie en Puerto Rico. Anda. Nadie lo conoce. 1882 estaba en la plaza, que es la plaza Colón ahora. Ajá. Lo quitaron de la plaza Colón para poner el monumento a Colón en 1993. Ajá. 1893. Se pone en la plaza San José. Se hace, se construye con los cañones derretidos del ataque, de la guerra del 1797. Con los cañones, el bronce fundido de esos atacantes, ¿verdad? De Inglaterra. Pero está señalando para Acaparra. Ese es Juan Ponce de León. Ok. Y eso lo edificó, lo hizo la compañía JL Motts de Nueva York. Es que siempre hemos tenido grandes aspiraciones. Claro. Es el monumento más popular. El nuevo y renovado. Más popular del momento. Pero vamos a ver unas cositas bien interesantes. Vamos a ver la próxima. Vamos. Ahí tienes el monumento a Colón. Es un monumento que tiene 40 pies de altura. Ajá. Pesa 40 toneladas. Ajá. El pedestal abajo es en Marmor Rosa de Puerto Rico. La torre, la columna que lo sostiene, en Marmor de Carrara de Italia. Y entonces tiene en el pedestal 6.500 adoquines que se le pusieron para darle fuerza a la torre para sostener... ¿Dónde está localizado este? Eso está en la Plaza Colón de San Juan. Plaza Colón en San Juan. Claro, porque se le cambió el nombre de Plaza Santiago. Claro. Cuando se quita Juan Ponce de León y se pone a Colón en 1893. Eso lo hizo Aquiles Canesa, uno de los más famosos escultores de Europa, de origen italiano. Es que, oye, me he vuelto rico, esto fue una liga. O sea, miramos a lo mejor, estemos de acuerdo o no en el simbolismo, que está detrás del monumento. Ahí está y es nuestro. Vamos a ver la próxima. ¡Ah, me maría! Tenemos entonces aquí el monumento a San Juan Bautista. ¿San Juan Bautista dónde está? Nadie se explica por qué tiene el dedo para arriba. Ahí vamos a hablar de eso ahora. Y es que él decía, no se fijen en mí, yo no soy quien soy, es el que viene detrás de mí, a quien yo no merezco ni soltarle la sandalia. ¡Qué humildad! ¡Míralo ahí! ¡Qué humildad! Es el de atrás, no soy yo. Ok, este monumento lo hace un barraquiteño de apellido López. ¿Dónde está localizado? López del Campo. ¿Dónde está localizado? Eso está frente al Capitolio. Allí frente, exacto. En la Norte Agaray, mirando hacia Peña Pará. La playa de Peña Pará allí en San Juan. Ajá. Y mira, la plaza tiene, el monumento está sobre mármol y tiene todos los escudos de Puerto Rico. Ajá. Es una belleza. Tú bajas a la escalera y llegas a la playa de Peña Pará. Vamos a ver la próxima. Ahora es que vamos. ¿Qué fue lo que dijo José? Que cuando Colón baje el dedo, pasará tal cosa. Por ejemplo, el DJ se va a retirar de la televisión. Cuando Colón baje el dedo. Cuando, exacto, algo que está bien remoto. Exacto. Ok, pero Colón no tiene el dedo parado. No. Muy bien. Tiene el dedo parado Juan Fonse de León y San Juan Bautista. Exacto. Porque lo único que tienen derecho a bajar el dedo ahí son Juan Fonse de León y Juan San Juan Bautista. Exacto. Exacto. Pues vamos a la próxima. Ahí tenemos el monumento en Carolina a Jesús Tepiñero, uno de los gigantes. La piedra se sacó del río grande de Loíza. Pesa 10 toneladas. Wow. Se hace a Jesús Tepiñero y hay cuatro personas ahí. Una mujer, su esposo, el niño y Jesús Tepiñero. Brutal. Porque Jesús Tepiñero pues se resaltó en 1963. Se queda frente a uno de los shoppings que está frente a Carolina. Exacto. Ese es un monumento que hizo Buscaglia. O sea, Buscaglia. Ahora, en mi barrio preguntaban, ¿cuántas personas hay en ese monumento? Pues cuatro personas y pico. Porque hay un pico ahí. Ah. Era un chiste malo del barrio. Era un chiste malo del barrio. Pero así somos. Eso somos nosotros. Vamos a la próxima. Ahí tiene la rogativa. La rogativa narra una leyenda del ataque de Abercrombie en la guerra de 1797. El obispe llevó a todas las mujeres a hacer unas rogativas con, y los niños, con antorchas para que Abercrombie no entrara a San Juan. Porque ya estaba próximo a entrar a San Juan. Ok. La leyenda dice que a los ingleses ver tantas antorchas caminando por las calles, pensaron que eran refuerzos de los españoles. Y se retiraron. Ese es el obispo Asengotita. Bien. Eso sucedió. Hubo un asedio de los ingleses. Claro. Pero nunca estuvieron en la bahía. Pero no, exacto. Eso es una leyenda con visos de realidad. Mira, Abercrombie atacó desde donde está ahora el centro de convenciones y el alto del cabro y nunca pasó del club náutico, donde está allí el Caribe Hilton. Que lo vamos a hablar en abril 17 cuando hablemos de este ataque. Vamos a ver la próxima. Mira eso. ¿Cómo es el jíbaro? Bueno, pues el jíbaro tiene una pava, tiene la mata de plátano, está descalzo y tiene el machete. Claro. Al lado, ese es Paret. Paret es un pintor que viene a Puerto Rico porque lo desterraron. Lo castigaron por estar llevándole novias al príncipe en España. Ok. Y él le mandó ese fax, un autorretrato, al rey. Dice, mira qué chavao estoy. Estoy vestido como los lugareños. La pava, digo, el estilo español. El racimo de plátano, el machete y descalzo. Ese es un jíbaro fashion. Pero ese es de finales del siglo XVIII. Es decir, que nosotros somos jíbaros con evidencia desde el siglo XVIII. Ahora, ¿qué hizo Tomás Batista en el 1976? La próxima, por favor. Hizo el monumento al jíbaro sin pava, sin estar descalzo, sin el machete, con una asada, vestido, con correa. Ese queda subiendo, bajando. Bajando la salina. Bajando salina. Ese es Tomás Batista. Pero entonces le dice el gobierno, oye, pero con la familia. Claro. No el fijo a lo solo. Y él tuvo que inventársela para proyectar la familia puertorriqueña. ¿Qué hizo? Cogió a la mujer y le puso al niño en la falda. Exacto. Esa es la virgen de la providencia. Nuestra virgen patrona. Guau. Es como los monumentos hablan y dicen quiénes somos. Vamos a la próxima. Y para terminar, ese mismo jíbaro que vimos ahorita, que es de Ramón Frade, que es de Calley, lo tiene Patilla en la plaza del mercado. ¿Ese es en Patilla? Ese es en Patilla. Mira, el mismo que hizo Ramón Frade se hizo en escultura. Mira, y el jíbaro que está abajo, que tiene la gorra, ¿cuál es? ¿Quién es? Te quiero, te quiero, yo te quiero. Mira, turistólogo, ¿qué hay? Cuéntame. Pero le faltó la última, la última. ¿Cuál es la última? Calley, Ramón Frade, pintando al jíbaro en la plaza de Calley ahora mismo. Mira, qué belleza, qué monumento escultórico. Hay que viajar, hay que conocer nuestro país. Y hay que conocer y aprender. Pues mira, ¿qué tengo? Tengo el viernes 22, voy para el Yunque. Viernes 22. Viernes 22 para los boricuas. Dale. Y tengo también el 12, tengo una excursión para Cabo Rojo. Y tengo también una excursión saliendo de Aguadilla. Claro. Para toda la gente del oeste, para venir a conocer Lojiza, Canovana y Río Grande. Para más información, están los teléfonos en pantalla. Estamos saliendo de San Juan, de Ponce y de Aguadilla. ¡A tu quiti! Gracias, turistólogo. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Quédate ahí, que seguimos con Puerto Rico Gala. Y estamos en vivo.